Asimismo estamos aquí en la dirección de meteorología para, bueno, teorizar un poquitito también de cómo va a estar el clima para las próximas horas. Hubo mucha lluvia también que se registró a primeras horas aquí en Asunción y el departamento central. Y bueno, mucha atención porque también se vienen temperaturas bajas para las próximas horas. Ya en segunditos más aquí también, nuestra amiga Cintia va a estar también con nosotros para, bueno, interiorizarse un poquitito. Ya le paso el contacto. Está también aquí Luis. Está también del otro lado. Te paso aquí el sistema de retorno. Te saludo. Hola, Cintia. ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles. Ya, ya. Bueno, Cintia, contame, por favor. ¿Va a seguir lloviendo todavía mucho en lo que resta de esta jornada? ¿Qué podemos esperar para lo que resta del día? Bueno, las lluvias van a continuar. De hecho, se están presentando en forma aislada y puntual en gran parte del departamento central. Asimismo, en otros puntos del país, como el centro de la región oriental y también parte del sur. Esto está asociado inicialmente también a la incursión de un frente frío que poco a poco se va a ir manifestando hacia el final de esta noche con vientos ya predominantes del sector sur y posteriormente el descenso de la temperatura que de hecho se va a intensificar hacia el día miércoles. Pero en la tarde, por ejemplo, ¿todavía puede caer mucha lluvia? O sea, ¿tiene que tomar precauciones la gente? ¿Podemos tener temporales fuertes? Sí, eventualmente se van a dar precipitaciones intensas, las cuales se van a ir desarrollando en forma puntual de corta duración y rápido desarrollo. Los montos no serían muy elevados en comparación a los eventos anteriores, pero sí de repente podrían estar acompañadas de caída de granizo muy puntuales y con ráfagas momentáneas de viento intenso. Ya, ¿y el descenso de la temperatura a partir de mañana? A partir de esta noche, digamos. Asimismo se va a ir dando este descenso de la temperatura. Inicialmente hablamos de una mínima de 17 grados para esta noche. Ya posteriormente, hacia el viernes y sábado, inclusive, estaríamos en torno a los 10 grados y un poco menos, inclusive, en el sur del país. Así que esto va a ir acompañado de vientos del sector sur y ya con baja probabilidad de lluvias. ¿Dónde llovió más hoy? Por de pronto, los acumulados no fueron los más resaltantes. Los datos preliminares de las estaciones meteorológicas automáticas datan en torno a los 10 a 20 milímetros en forma puntual. En las próximas horas sí vamos a tener datos más precisos.